En el momento que todo el mundo me dijo, por fin. Ahora, es cierto que mi familia lleva 24 años llevándome en femenino, entonces yo el acuerdo que tuve con mis tres familiares, mi núcleo pequeñito, que son mi madre, mi padrastro, mi hermana, fue, creo que las únicas personas por las que no me sentiría ofendido y que me hablen en femenino soy cosor. Y se quedó así, me hablan en femenino, pero es cierto que mi madre solo falta que se ponga una camiseta con mi cara y diga, mi hija es una persona noita. Entonces, yo creo que, yo no sé si hubiese llevado bien el que no aceptara o el que parara unas personas intolerantes, pero creo que he tenido, y creo que en realidad lo que me importaba era eso, si me importaba que las personas más importantes en mi vida, que son esas tres personitas, y luego también lo dio a mi mejor amiga, a mi mejor amigo y a mi novia, si esas personas no lo hubiesen aceptado, creo que habría sido de los momentos más desplazantes para mí y más tristes. Pero increíblemente no, increíblemente no, es que yo no sé por qué me sorprendo, pero porque estas personas siempre han sido mi apoyo, entonces, claro, el haber que lo dicho fue un, yo no sé por qué no lo dije antes. Luego, es cierto, yo en muchos otros espacios, por ejemplo, en mi trabajo cuando lo mencioné, mis compañeros no lo entienden muy bien, son amigos míos, mis compañeros son personas que todo el tiempo les estoy haciendo una pedagogía, no me canso en hacerlo, porque todo el tiempo cada vez que me veo que dicen una cosa que no, les digo, ¡eh! a callarse, bonito. Pero es cierto que algunas veces cuando no lo entienden, lo único que les he dicho es por ti, el día que no lo entendáis, el día que os parezca raro, el día que no os quepa fácil, por favor, decidme, porque no quiero cuñados, no quiero gente que me esté ofendiendo, quiero estar en un espacio en el que no quiero este tipo de cosas. Entonces, sí, ha habido gente que no lo acepta, pero esa gente no me importa. Entonces, como al igual que me discriminan por mi color de piel, porque no sé utilizar la C, la Z y la S, porque, como sea, porque me gusta lo que no es, lo que sí es para las personas, creo que lo único que a mí me importa es que mi núcleo social haya aceptado y ahora, bueno, aceptado en realidad, haya esperado tanto tiempo a que se lo pudiese decir a ellas en la cara, y he tenido esto. O sea, por ejemplo, mi padrastro es un tío cis muy grande, es una persona a la que si tú le pasas por el lado, maybe te da un poquito de miedo porque es enorme, y aún así creo que es de los primeros hombres cis muy normativos que yo conozco, que persona a la que vea, persona a la que le da dos besos. Da igual. Y él lo dice, no me gusta tocar las manos, a mí tampoco me gusta tocar las manos, y yo no voy a ir a decirle a una persona, solo porque tú eres esto no te voy a dar dos besos. Me parece la cosa no más normal. Y si alguien no quiere dos besos, o se abrazan o se saludan de luz. Entonces, creo que él también fue una de mis bases, fue un, oye, tanto, muchas veces he tenido miedo a las personas cis, y luego me encuentro con que las tres personas cis, más importantes de mi vida me han dicho, go for it, hazlo. Y entonces para mí eso es importante. Ya os digo, mi madre es la madre de, creo que de todas las personas trans que vive en mi vida. O sea, cada vez que una de las personas trans, de mis amigas trans, me comentan, no, Consuelo, es que mis padres tal cosa, mis padres tal cosa, mi madre tal cosa, mi hermana tal cosa, lo primero que dice es, ¿dónde vas a pasar la noche vieja? ¿A Cone? No, en mi casa. No, 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 no. Ah, que no tienes casa, no, te vienes aquí, no, no puedes ir, no puedes pasar, no, 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 que no te aceptan, me importa la mierda, dónde está tu madre, que no te va a dar la noche vieja. Entonces ella se cabrea, en realidad ella es como, no, yo no tuve nueve meses a esta persona, dentro de mí, pasándolo mal, sangrando, coliéndome todo, como para que ahora yo le diga, no, tú no eres quien, o tú no vas a ser quien, no te vengo a aceptar, y esa es una de las frases que ella dice mucho, es, no, yo no desee que vivieras, para ahora, o quitarte la vida, o dañarte la vida, solo porque tú no eres lo que yo, lo que yo en ese momento ideé. Y creo que, creo que esa ha sido muchas veces mi fuerza, mi forma de llevar las cosas, mi forma de gestionarlo, mi forma de no caer en más crisis de ansiedad, fue recordar la frase, muchas frases que me ha dicho mi madre, sobre, tú vas a hacer que a ti te dé la gana de hacer, ¿sabes? Y yo lo único que tengo que hacer, es decirte, vale, ¿cómo quieres que llamemos ahora? ¿Cómo quieres que hagamos esto? ¿Cómo quieres que lo gestione? Entonces, en ese aspecto, sí que yo estoy bastante orgulloso, de esas tres personas, y esas otras dos personas, fuera de lo biológico, biológico, que están cerca de mí, la verdad. Guay. Pues muchas gracias. Caen, ¿quieres comentar tú algo de amistades y tal? Sí, pues no sé, me ha gustado mucho el mensaje que contaba Dani, que da como muy, qué alegría, ¿no? Tener a gente así alrededor. Al final creo que es que, que se nos reconozca, que se nos valide, que se nos oiga, es súper esencial. Y no sé, al final, todos los espacios en los que no, no podemos ser, o no nos dejan ser, no sé, al final acaban siendo, como no sé, espacios inseguros, y espacios de, que al final acaban perdiendo relación con mucha gente, solo porque, porque no te aceptan, ¿no? Porque te dicen que te aceptan, pero realmente no es lo que demuestran. Le escuché una vez a un chico trans hablar de que su familia le aceptaba, no le aceptaba, ¿no? Le toleraba. Y es como, yo tengo mucho esa sensación de que a veces mucha gente tolera nuestras identidades, porque bueno, somos gente que se identifica como se identifique, somos lo que somos, y, pero ya está, ¿no? O sea, tampoco que me molesten los privilegios o que tenga que cambiar mi forma de ver la vida, ¿no? Que al final cuando alguien te cuestiona cosas así, realmente te cambia mucho la forma en general en la que te relacionas con el mundo. Pero, no sé, al final, las personas no binarias tenemos que estar como dando muchas explicaciones, haciendo mucha pedagogía, visibilizándonos, y la gran mayoría de las veces es discriminación, porque es ausencia total de reconocimiento, ¿no? Pero también me parece súper positivo que al final, bueno, como este lema que se está oyendo tanto, que nuestra existencia es resistimos y asistimos, ¿no? Y, no sé, al final cómo vamos cambiando poco a poco los entornos, cómo vamos consiguiendo que sea inclusivo, ¿no? Y hay veces que, no sé, solo por mi sola presencia, mi activismo en redes, las tres o cuatro charlas que he dado, ya hay gente en mi entorno que yo pensé que jamás entendería, que veo que empiezan a utilizar el neutro, veo que empiezan a decirlo en sus espacios, ¿no? Y es como que poco a poco te va dando cuenta de que realmente influye y de que realmente se pueden cambiar cosas, ¿no? Y, y bueno, sobre todo esto del reconocimiento y demás, creo que a veces, o al menos yo lo siento así, cuando visibilizo mi identidad no binaria, creo que la gente, lo que tampoco entiende nunca es como mi identidad trans, ¿no? Esto de que no se sabe mucho que la gente no binaria es gente trans, pero aparte como que todos esos estereotipos que se tienen en la cabeza, ¿no? De, bueno, todo el mundo trans, pues cambia su nombre, hace una transición médica, bla, bla, bla. No es eso lo que espero que reconozcan, pero, no sé, creo que a veces cuando se habla de personas trans, pues la gente entiende, pues igual quieres cambiar su nombre, igual necesita una serie de procesos, ¿no? O no, pero, pero creo que a veces a la gente eso se le olvida mucho, sobre todo cuando intentas, pues, hablar con el neutro y demás, ¿no? Pero, bueno, y me ha pasado mucho también en algunos espacios en los que he intentado, pues eso, visibilizarme un poco, explicar cómo soy y cómo se me tiene que respetar, y me he encontrado a veces incluso con gente que me decía, está muy bien lo que me estabas contando, pero antes de yo informarme, antes de aprender, tal, te quiero dar mi opinión sobre lo que opino sobre ti, ¿no? Y es como un poco de, igual lo primero que tienes que hacer, que coincide que eran hombres y hetero, no sé, lo primero que tienes que hacer no es decirme por qué te parece que mi existencia no es válida o por qué crees que a nivel biológico esto no tiene mucho sentido, me parece casi más importante que te vayas a Google, busques un par de términos y luego hables conmigo, ¿no? Que las poquitas veces que me ha pasado esto, o que incluso hay gente que me ha dicho, eres una persona no binaria y tal, es como, te llama un montón la atención de cómo has podido llegar a esta conclusión sin yo, es como, joder, ya hay gente que tiene un poquito de base, o gente que le dice soy no binaria y antes de acribillar esta pregunta se va a Google, ¿no? Y dice, ah, vale, ya he entendido un poco, ahora te quiero preguntar algo que no he acabado de entender o qué tal. Y es como que así da gusto, ¿no? Cuando la gente te reconoce o te reconoce o se esfuerza un poco por entenderte, ¿no? Pero al final es un poco complicado y lo que mencionaba antes, ver cuándo puedes salir del armario y cuándo no, y estar un poco dispuesta a exponerte, porque al final es lo que acaba ocurriendo. Y me gustaría acabar mi intervención con una frase de Paul Preciado que leí el otro día que me pareció maravillosa en relación a lo de los baños, que es todo también como muy binario y tal, que decía que a los baños no vamos a mear, sino a reafirmar los códigos de la masculinidad y la feminidad en el espacio público, ¿no? Que es como que es un poco una demostración de todo esto, ¿no? Que al final realmente no estamos ahí para estar haciendo lo que tenemos que hacer, sino que todo conlleva una gran carga de estereotipos, de identidades, de roles y de todo eso. Pues nada, yo voy a hablar un poco también desde mi experiencia, ¿no? Yo en el ámbito familiar, la verdad es que no lo he dicho, porque parte de mi familia es del opus, bueno, y más que del opus, de los kikos, ¿no? Que son como la rama de más a la derecha todavía que el opus dei. Entonces, pues paso bastante de la familia. Con respecto a mis adres, la verdad es que son personas bastante abiertas de mente, nunca he tenido ningún problema en hablar de casi nada, pero también es cierto que yo tengo como una postura de que no todo hay que hablarlo, ¿no? Que, pues es que soy así y si algún día surge, pues hablará y si no, pues tampoco tengo que estar dando explicaciones. Siempre he sido bastante rebelde con respecto a mis adres y siempre he tenido bien claro que no les tengo que dar explicaciones ni a ellos ni a nadie. Es decir, siempre he pensado que no le debo nada a nadie, ni le debo explicaciones a nadie. Entonces, sí que es cierto que desde no binarias pues hacemos pedagogía y demás, pero a mí me cansa, ¿no? Me cansa también mucho el que venga alguien y te esté preguntando cosas que es como, ¿sabes quién te narra respuestas? Google. Que muchas veces las respuestas no son las más correctas, ¿no? Y lo sabemos, pero al final es eso. Y luego con respecto a las amistades, la verdad es que bastante bien. Tengo dos mejores amigos cisgay que los quiero un mogollón desde hace un mogollón de años y les trato como hermanos, ¿no? Y siempre, de hecho el otro día uno de ellos me preguntó oye, ¿y cómo me refiero a ti ahora? Porque me llamaba Bro de, ay, bro, brocito, no sé qué. Claro, digo, ahora como no sé, no sé qué. Y también es cierto que usa mucho, usamos mucho el japonés, ¿no? Entonces usamos mucho el Oto que Inoto es para hermana y Ototo es para chico, pero dice Oto directamente. Entonces me hace como gracia que me lo preguntara. Y siempre ha sido bastante activista y bastante guay con él. Y luego con el otro es quien lleva en su trabajo cosas de diversidad, habla mucho en inglés y usa el Dei. Entonces, bastante guay con él. Y luego con mis amistades de toda la vida que son casi todo mujeres cis-hetero, aunque hay alguna que de hetero ya se le va cayendo, ¿no? Cada vez más. siempre he tenido una postura de que yo soy una persona que no me gusta juzgar, ¿no? Nunca he juzgado ninguna de las decisiones que ha tomado ninguna de mis amistades y creo que eso también ayuda a crear espacios seguros muy importantes y que en el momento en el que yo salgo y digo esto, que de hecho es que ni me acuerdo de cómo se lo dije. No soy consciente ahora mismo de cómo se lo dije, pero están usando el neutro, me llaman por mi nombre, no por mi necrónimo o Death Name, entonces bastante guay, la verdad. Y luego con el resto de gente, la verdad, tengo suerte porque casi todas, hay alguna que no, pero casi todas mis amistades son activistas LGTB, entonces entienden bastante bien mi realidad, les cuesta porque no podemos negar que es algo que todavía cuesta, pero bastante guay. la verdad. Y hablando de activismo y de todo este tema del colectivo LGTBIQ+, yo meto todas, IAQ+, me gustaría hablar un poco de la endodiscriminación, de la discriminación que sufrimos desde dentro del colectivo y muchas veces desde dentro del colectivo trans. ¿Quieres empezar tú, Dani? Sí, claro. Yo hablaría más desde mi experiencia en distintas asociaciones de personas trans no binarias porque yo cuando entré a varias asociaciones que participaban dentro del activismo trans, claro, yo pensaba, inocente de mí, que cuando se decía trans, abarcaba todo. Pero luego me encontré con que la mayoría de talleres, la mayoría de propuestas, la mayoría de ideas era todo muy binario. Es cierto que cuando yo llegué intenté en varias, intenté no resaltar, aparte de era la única persona negra del espacio, entonces suelo tener muchísimos, no complejos porque yo siempre soy una persona extrovertida, pero sí que es verdad que intentaba no hablar mucho más porque sabía que en el momento que hablaba muchas más, algunas personas se aprovechaban de mi experiencia o de mi identidad para, vamos a utilizar esta persona negra porque si no, no tenemos nada de color aquí, vamos a ser súper diversos. Entonces dije, va, por temas de, también para aprender a pillar la confianza y demás, porque yo soy una persona que hace muchísimas bromas y dije, mira, yo quiero saber hasta qué punto puedo yo interactuar por aquí. Las primeras semanas fueron muy binarias y fueron siempre centradas en, Dani, ¿por qué no llevas binder? Dani, ¿por qué? ¿por qué este sigue estando en femenino? Porque claro, yo utilizo tres pronombres, yo utilizo el masculino, el neutro y el femenino. Dani, ¿por qué? Dani, ¿por qué? Dani, ¿por qué? Y muchas, como que eso me cuestionaba absolutamente todo que un momento en el que ya era demasiado violento, es más, una experiencia, no necesito dar nombres, pero una de las personas que me juzgó muchísimo ahora es una persona no binaria. Después de todos los años que han pasado fue una persona binaria, me acuerdo muy bien que participamos en una campaña en la que yo me quejé porque el lema que pusieron no era el mismo lema que yo pedí y el lema que pusieron era un lema que utilizaba la palabra cadena, la frase romper cadenas, cosa que, por Dios, intentemos no hacer alusiones de las personas negras rompimos cadenas porque es bastante ofensivo, o sea, es muy ofensivo, a mí me pareció una cosa muy violenta, muy, muy violenta de por qué a la única persona negra de toda la campaña le tenía gusto poner la frase de romper cadenas. Intenté no protestar mucho pero sí que es verdad que me quejé. Pues esa persona me dijo que, pues, tanto que criticaba yo el racismo y el binarismo que había en la asociación porque seguía ahí. Y me quedé mirándole y le dije, mira, sigo aquí porque quiero romperlo desde dentro y quiero que aprendáis de una vez por todas que las realidades son todas, no solo el que os quiera y el que para algunas personas se quieran operar, hay otras personas que no quieren pero se sienten presionadas y se sienten presionadas no solo porque desde las instituciones se lo están obligando sino que también las personas que estáis a su alrededor le están constantemente diciendo debería darte vergüenza tener pecho, debería darte vergüenza tener pene, debería darte todo constantemente porque es tu realidad. Y yo lo dije. Es cierto que un mes después decidí irme porque no podía no podía aguantar más la ira no solo el el que todo el tiempo se me estuviese invisibilizando sino que era la ira la ira que me provocaba el decir no, ¿por qué tenemos que centrar esto en esto? Sí, que hay alguien que quiera aprender yo a mí me encantaría aprender a hacer binder solo para regalárselos a la gente no para usarlos yo recuerdo la primera vez que tuve una experiencia con un binder fue gracias a una persona de una asociación que me dijo si quieres te presto uno me lo puse y me entró una crisis de ansiedad ¿por qué? porque yo no soporto algo que me esté oprimiendo no llevo muy bien los espacios pequeños no llevo muy bien ni siquiera los abrazos fuertes y claro me pongo un binder y fue una de las peores situaciones que yo he vivido con ropa entonces fue como no, por favor pero recuerdo que al pasarme eso dije por favor ayúdame a quitarme me lo quité y alguien dijo entonces tú no eres trans y esa era una persona trans así que yo gracias a eso me tomé un tiempo me tomé un tiempo con mi relación con la del activismo trans en el que decidí salir de todos los espacios decidí quedarme con mi mini espacio trans que es la mayoría de mis amigos de la comunidad LGTB son trans y son seguramente dos personas así entonces muchas de esas personas de mi espacio trans les ha pasado casi lo mismo ¿por qué? porque o son personas binarias que yo tengo un amigo que él me dice yo soy un chico trans muy maricón y solo por el hecho de ser muy maricón también se le ha discriminado entonces como que empezamos a hacer nuestro propio núcleo entonces cada vez que hablamos de experiencias trans eran nuestras fiestas temáticas o nuestras reuniones porque se convirtió en un espacio muy violento se convirtió en un espacio muy desagradable y luego es que darles ese ejemplo de esa persona que abraza a una persona no binaria ha pasado así que me la encuentre digo yo no me siento mal por todo lo que pasé yo pero me alegro de esa persona de que esa persona se haya abierto pero sí que es verdad que me pasa mucho en todos los activismos sí me discriminaste ahora lo estás aceptando o ahora has salido desde el armario del LGTB pero lo tengo aquí se perdona pero nunca se olvida cosa que se dice es una frase que me gusta mucho porque son sí sí yo ya no tengo ningún problema pero eso se quedó aquí y se va a quedar siempre grabado aquí y eso me creó a mí cositas que han hecho que ya me separaran además ahora con para finalizar ahora gracias a espacios contigo dar contigo caer contigo aunque a ti te digo conociendo ya desde hace muchos años es cierto que he vuelto gracias a porque son personas en las que me he dado cuenta que me siento segura y me he dado cuenta de que aunque no compartimos nuestras interseccionalidades aunque no no tenemos nuestras mismas experiencias en la etiqueta de ser una persona no binaria hace que me sienta más segura con vosotras que con otras personas que sí que son binarias pero que no entienden las distintas experiencias sé que no vais a comprender lo que es ser una persona negra ni lo que es ser una persona migrante desde un país como Colombia pero no significa que no me sienta segura en un espacio con vosotras que es algo que agradezco ahora porque durante muchísimos años separada de todo por por todo eso por el que se me estuviese juzgando porque yo no me quiero hormonar porque yo no me quiero operar porque es que yo que sé porque muchas veces era de las hace mucho tiempo era de las personas que se quitaba la camiseta y andaba en tetas entonces claro era como ¿por qué? ¿por qué? porque quiero porque quiero era siempre un ¿por qué no me dejáis? en vez de ¿por qué tengo que hacerlo con vosotras decís? pero bueno Jo, pues muchas gracias por tus palabras la verdad es muy bonito crear crear espacios seguros donde poder hablar y mostrarnos como somos ¿no? Anne ¿quieres comentar tú alguna cosita sobre esto? ¿alguna cosilla? sí la verdad es que yo también tengo experiencias así no muy no muy allá con con una comunidad a la que pertenezco también porque las personas no binarias estamos estamos ahí formamos parte de la T pero pero se nos olvida o se nos echa conciencia y hace poco ayer creo puse en mi twitter es recordatorio de que de que no se puede ser una persona cis no binaria de que todas las personas no binarias somos trans y hubo algunas personas que me contestaron en plan de pero pero o sea cis no binaria eso no tiene sentido o Dios mío estoy estoy muy cansada de ver trans y no binaria por todas partes en plan de personas trans y no binarias y es como las personas no binarias somos trans si quieres incluirnos pon personas trans binarias y no binarias no los pongas como una categoría aparte pero twitter es como muy cíclico entonces creo que ahora está en una de esas olas de o tal vez es porque he ido siguiendo y silenciando a las personas adecuadas que puede ser un entorno no tan inseguro para las personas no binarias pero no hace tanto mucha gente defendía a capa y espada que había personas no binarias cis y personas no binarias trans y y nos clasificaban en base a como quisiéramos como necesitásemos transicionar y como nos presentásemos ante la sociedad llegando a algunas personas incluso a decir si lo único trans que tienes o la única transición que tienes son tus pronombres no eres trans y todo eso por parte de la comunidad trans gente que se supone que debería estar a tu lado que ni siquiera te lo debates como yo ya sé que eres yo ya sé que las personas no binarias existen pero tú no estás en mi grupo que al final es como todo el rato lo mismo es los que van consiguiendo un poco de reconocimiento van echando a los que tienen menos como si por ponerte por encima a pisar a otra persona a ti te fueran a ver mejor como es que a mí ya me han empezado a reconocer un poquillo como persona trans binaria si te llego a abrir la puerta y darte un poco de espacio a ti persona no binaria lo mismo me quitan lo que he conseguido cuando realmente no creo que que tenga ningún valor el respeto que te tengan por pisar a otras personas porque si necesitas pisar a otras personas como para demostrarle a la gente que que eres respetable realmente no te no te respetan están buscando en ti solamente otro aliado más otro aliado más para para seguir pisando a la gente que está por debajo y y en un entorno supuestamente seguro en un grupo LGTB me me encontré con una persona es que tengo esta situación muy muy grabada a fuego en mi memoria como estas cosas de lo que dijo Dani se se perdona pero no se olvida a una persona trans diciéndome ok entonces tú que prefieres masculino o femenino después de que yo hubiera dicho que mis pronombres eran neutros porque yo a mí lo del neutro no me va es o sea es muy muy complicado sabes no sé usarlo entonces dime uno en plan masculino o femenino y yo sabía que si le decía masculino o femenino jamás en la vida me iba a tratar el neutro y le miré con cara de sabes lo que es que no te traten correctamente sabes lo que es que no te traten como como quien eres y tú me estás pidiendo que haga eso yo por ti porque te da pereza aprender a utilizar el neutro y a tratar con respeto a otra persona trans como tú solo que en vez de ser un chico es una persona no binaria y y estas situaciones las tengo pues muy a fuego en mi cabeza como estamos en el mismo colectivo pero realmente a veces hay un abismo entre las personas binarias y las no binarias y y no deberíamos ser las personas no binarias las que tuviéramos que hacer el trabajo de cerrarlo si yo con con respecto a esto además creo que por dar simplemente un tip de un minuto creo que al final hay aparte de mucha transfobia interiorizada hay mucha nbfobia interiorizada ¿no? que que es un concepto que no hemos usado que al final nos hemos creado un sistema cis heteropatriarcal y binario y y no es excusa yo siempre lo digo de es que me cuesta mucho usar el el neutro no sé qué y la palabra whatsapp la palabra facebook y la palabra twitter no te han costado nada añadirlas a tu vocabulario ¿no? que añadimos cosas a nuestro vocabulario que son rocambolescas y que cada persona las verbalizamos de una manera porque hay personas que usan estas palabras como pues a mí me pasa ¿no? que hay veces que las pronuncio pues como me sale pronunciarlas y y otra cosa que me gustaría señalar es que que me parece bastante importante y por eso pido también un minuto de tiempo es que al final quien elige las etiquetas que te pones eres tú nadie te puede poner ninguna etiqueta y poner etiquetas a los demás también está mal y es importante que al final saber que todo es como mucho más fluido de lo que nos han hecho pensar ¿no? la sexualidad y todo en general fluye más y es más volátil de lo que nos han educado y también lo digo desde el punto de vista de que a mí tanto como a Dani quizás hasta es la misma persona me han llegado a decir que si no me quiero operar o hormonar no soy una persona trans que es como revísate un poquito la definición de trans que tienes y que tiene tu asociación ¿no? porque a lo mejor no dice que persona trans es aquella que se quiere operar o hormonar no esa no es la definición de persona trans así que así que nada por por finalizar te lo hemos puesto aquí un poco de tapadillo lo de ley trans me gustaría que habláramos un poco de de la importancia que tiene la ley trans estatal de la que tanto se está hablando ahora y de las leyes en general ¿no? me gustaría que empezara a ver que mire quién ¿An? a ver no tengo mucho que decir al respecto porque no sé tanto de estas cosas como me gustaría cierto es que cuando supe que esto salió me dediqué su tarde entera a leerme la ley porque a mí leer cosas legales me da mucho sueño entonces necesité tomarme mi tiempo con mis descansos a leérmela para que luego llegues a entornos y te digan es que esto hay que llevarlo impreso a los sitios porque si no no te hacen caso porque no se la saben y es como yo me he tomado el tiempo de leerla alguien que que debería funcionar bajo estas directrices debería leérsela pero es cierto que muchas veces hablando así por esto de las comunidades de internet que te conectan con gente que no vive en el mismo sitio que tú me han hecho darme cuenta de de que claro desde esa ley si bien mucha gente pasa de ella por no conocerla o por no tomarse el tiempo de de ver realmente qué es lo que pone ahí hay un una distancia importante entre los sitios que siguen funcionando solo con la ley estatal trans actual que sitios como Madrid u otros que tienen sus propias leyes más locales y que funcionan si bien peor de lo que deberían mucho mejor que la ley estatal trans porque muchos muchos cambios no serían posibles es que hay muchísima gente que a día de hoy sigue necesitando un diagnóstico para poder operarse por la por la pública para poder acceder a esas listas de esperas que en muchos sitios superan los dos años hay gente que que es que es que si estás fuera lo mismo hasta puedes viajar a Madrid para para operarte ¿sabes? en algún sitio que es algo que en su momento en cierto modo yo tardé en entenderlo porque claro yo empecé a meterme más en el el mundillo en el activismo y a rodearme más con gente pues más o menos alabar que esta ley y y claro luego caes en la cuenta de eso de toda esta gente que que lo mismo lleva dos años en en terapia para que le acceda para que decidan si acceder o no a darle hormonas y y realmente es que la ley trans de de casi principios de 2016 ni siquiera es como wow está perfecta o sea no sé si se llega a mencionar la palabra no binario creo que no porque creo que no está mencionada en ningún lado dejan ahí como esos huequillos legales como para que puedas colarte un poco pero pero muy poco pero es totalmente el nivel está terrible y volviendo un poco a lo que me toca por ni siquiera ser españole realmente ya si nos metemos con como es España este país tan avanzado para mucha gente según dicen realmente si la ley estatal trans está atrás creo que tendrían que darse la mano muy fuerte o un abrazo y fusionarse las las leyes relacionadas con con las personas migrantes que llegamos a España con con la ley trans y otras leyes LGTB que deberían en general todo actualizarse de manera unánime porque realmente si tanta gente piensa que España es un país tan avanzado España podría molestarse un poco en demostrarlo y hacer un espacio seguro para toda esta gente que en muchos casos llega porque está penado en su país ser unemisme y en España tal vez no está penado pero las complicaciones las tienes igual porque no se trata en España también a los migrantes como muchos españoles se creen si yo yo por por aclarar antes de pasar acá en en España actualmente no existe ley trans existe una ley que no se llama ley trans no me acuerdo cómo se llama porque tampoco me importa que ha sido declarada inconstitucional el año pasado en 2019 y que y la que existe es una que tiene más de una década que la ONU ya ha dicho que bueno y otros organismos en defensa de los derechos humanos dicen que España con esa ley no cumple los requisitos que deberían darse para el reconocimiento de la identidad de género es decir que a nivel estatal no existe eso que a nivel de comunidades como bien decías la de en la comunidad de Madrid sí que sí que existe igual que en que en Andalucía y en otras comunidades y muchas de ellas sí que hablan de la autodeterminación de género donde en teoría en teoría deberíamos de estar reconocidos les no binarias ¿no? pero pero bueno ya sabemos cómo va eso Caen sí yo pues nada hacer un poco de hincapié en que no sé España ha podido ser alguno de los países pioneros en temática de matrimonio homosexual por ejemplo pues de los primeros en aprobarlo y demás pero creo que nos estamos quedando muy atrás muy atrás con respeto a muchos países ¿no? y es lo que decimos al final no sé los cambios de nombre todas esas cosas se sigue aplicando la de 2007 ¿no? que ya va siendo hora como de renovarla un poco por el reconocimiento de las personas no binarias pues lo que estamos hablando yo por todo el tema de todos esos procesos administrativos y tal tuve que estudiarme la ley de arriba abajo leérmela entera porque no quería que se me pasara nada para que nadie pudiera decirme nada y si bien en algún apartado decían no binarias pero como al principio rollo mira esto existe pero no se va a aplicar ninguna de las cosas que hay aquí a estas personas no la autodeterminación cuando les interese y realmente no se nombran todo lo que deberían y no se presta atención a nuestras necesidades específicas porque al final no olvidemos que las personas trans binarias con más o menos y más bien más que menos dificultad pueden cambiar su vamos a decir género aunque no es la categoría que pone el DNI pero de alguna forma tienen alguna posibilidad de poder cambiarlo pero es que a nosotros no se nos reconoce ¿no? y el que no estemos en los documentos significa que que no estamos en las encuestas que no estamos en ningún tipo de documentación que haya que rellenar en ningún tipo de estadísticas aparecemos es que realmente es como lo que no se nombra no existe y si no nos nombran y si no nos reconocen y no nos legislan y nos protegen es que realmente no existimos y no tenemos ninguna valía ¿no? y no sé creo que es bastante peligroso y pues eso no olvidar que realmente se bueno se legalizó el matrimonio hace pues escasamente 15 años y que salió de la OMS como trastorno la identidad de género hace muy poquito creo que dos años o así como mucho y no sé realmente quedan muchísimas cosas por hacer y creo que no es suficiente que tengamos un pequeño apartadito o un apartado en una ley LGTB y Cuba plus en fin sino que necesitamos una ley específicamente para esto porque hay muchas cosas ¿no? y ya hay mucha gente que está intentando echar abajo las poquitas leyes que tenemos la poquita protección que nos prestan pero es que realmente es súper necesario y creo que también es muy esencial eso estar en todos los espacios y que se nos reconozca nos permite la posibilidad de estar de reivindicarnos y de decir nos protege la ley o sea no puedes negarnos más no puedes decir que la ley no dice qué y creo que hay mucha gente como diciéndote no pero si ser trans es súper fácil conseguir todos los no sé todos los transicionales es súper sencillo conseguir tu nombre es súper sencillo eso lo haces así porque quieres y cualquiera que diga soy una mujer soy un hombre soy tal se pone lo que lo que quieran los papeles como realmente nadie conoce los procesos que hay porque son larguísimos y mucha gente abandona porque tienes que tener una salud mental un estado mental bastante fuerte para poder enfrentarte a todo eso y hay veces que no se puede y todo lo que nos facilita y nos ayuda una ley es que realmente nos hace mucha falta y eso en muchas ciudades todavía no sé no hay centros especializados aunque los que hay en las comunidades que hay no sean precisamente idóneos pero es que muchas comunidades no tienen ninguna posibilidad como decían tienes que viajar si quieres operarte si quieres acceder a según qué servicio no es súper necesario que sea a nivel estatal bueno pues yo voy a hablar también un poco desde el punto de vista de la política que es a lo que me dedico yo creo que la política tiene que estar al servicio de la ciudadanía y cuando hablo de ciudadanía me refiero a toda la ciudadanía no solo a una parte creo que deben de existir leyes que o que protejan o que reconozcan nuestros derechos porque son derechos que deberíamos de tener y están siendo vulnerados por el sistema con respecto a justo al reconocimiento de nuestro género creo que debe de ser un reconocimiento a nivel institucional tal y como está recogido en muchas leyes autonómicas pero como bien decían en otras comunidades no existen estas leyes por eso es necesaria una ley trans estatal con pleno reconocimiento de nuestras identidades y con autodeterminación y como comentaba antes la ley trans la propuesta de ley trans tiene un apartado para migrantes para apoyar esos cambios y que no sea necesario hacerte un viaje de no sé cuántas horas gastándote no sé cuánta pasta para ir allí a ver si lo consigues ¿sabes? porque yo creo que muchas veces puedes ir y a lo mejor ni lo consigues creo que es importante una ley también que sea integral que abarque todos los espacios de nuestra sociedad como bien decía antes la educación la sanidad absolutamente todo y también para todas aquellas personas que no viven en como decía en comunidades autónomas con ley trans pero también para gente de las zonas rurales creo que también muchas veces se nos olvida que cuando damos acceso a ciertos servicios deberían de ser de proximidad no tiene ningún sentido que personas que viven por ejemplo al sur de Madrid se tengan que ir al Ramón y Cajal es que no tiene absolutamente ningún sentido cuando hay hospitales y profesionales que pueden hacer ese trabajo en una proximidad hay el hospital aquí hablo de Madrid porque es lo que lo que más conozco tenemos la paz y tenemos el hospital de Móstoles que están perfectamente preparados para cualquier cosa de esta también creo que se debe de erradicar la que yo llamo la burrocracia que es al final lo que acaba muchas veces con nuestra salud mental es decir yo llevo utilizando el nombre de Darko 16-17 años y voy a ir la semana que viene en teoría a empezar el proceso de cambio de nombre porque me genera muchísima ansiedad el tener que coger papeles el no papeles creo que desde el Estado y desde las instituciones lo que hay que hacer es facilitar todo de la manera iba a decir menos capacitista no de una manera no capacitista porque también considero que las leyes son capacitistas muchas veces porque hace falta sacarse un máster para entenderlas es decir la propuesta de Ley Trans son 44 páginas y no es de las más extensas que hay pero son 44 páginas que tú te las empiezas a leer y hay partes que o eres jurista o no te enteras de absolutamente nada de lo que dices yo siempre cojo y digo y pregunto ¿y esto para qué es? ¿y esto por qué es? pues claro tiene que ser una ley que abarque todas las realidades y como hemos dicho antes las personas trans y en concreto las personas transnominarias somos muy diversas no tenemos las mismas realidades y creo que una ley transestatal debe recoger las realidades de las personas migrantes de las personas racializadas de las personas con discapacidad neurodivergentes es decir tengo bien claro que o es una ley que reúna a todes o va a ser muy complicada que salga adelante ¿no? es lo que hablaba un poco Dani antes de la interseccionalidad que al final creo que que los movimientos deben de ser interseccionales y también creo que desde el no binarismo como rompemos mucho con la normatividad con la cis-heteronormatividad con el binarismo al menos desde mi perspectiva y desde mis privilegios como persona española y blanca pero yo lo vivo como como bastante interseccional porque al final las personas que estamos más oprimidas tenemos tenemos cierto punto de empatía con otras personas también decir que ser un transrominario no te libra de ser capacitista ni de ser racista ni de ser nada de eso lo somos y tenemos que aprender a deconstruirnos y creo que estas leyes también deben de visibilizar esa escala de privilegios la lucha de clases también lo que comentaba creo que era antes que el todo este tema de operarte de dos años en hormonas se ha dicho lo de dos años en hormonas pero luego los cinco años de espera para poder operarte porque estás en lista de espera al final mucha gente recurre a la privada lo ha comentado Dani yo también recurro y demás y eso para gente que no tiene dinero es un problemón y creo que en la ley también debe de estar recogido que todas estas cosas deberían de estar por seguridad social y adelantar los procesos adelantar los tiempos creo que desde la política debemos de apoyar y no frenar como están haciendo algunos sectores ahora mismo y que siempre que se hace una ley y esto me gustaría dejarlo bien claro es para igualar en derechos no para quitarle derechos a nadie los derechos adquiridos ya los tienes con las leyes que existen la ley trans no viene a quitar derechos a nadie ni a borrar otras identidades sino a que se reconozcan las muestras que creo que al final una de las mayores luchas así bastante para todas las personas no binarias es el reconocimiento de nuestro género creo que vamos ya nos tocará hablarlo de cara al 14 que aprovecho para decir que el 14 es el día de la visibilidad no binaria pero creo que uno de los mayores retos a conseguir es el reconocimiento institucional y vamos el día que podamos poner en nuestro DNI no binario o género no binario me da igual vamos a montar una fiesta vamos a montar la fiesta de acabar con el binarismo y nada por mi parte desde el punto de vista de la política la ley trans creo que he dejado bastante claro lo necesario que es y nada creo que no hay nada más que comentar simplemente daros ahora os dejo un minuto a cada una que te he visto levantando la mano simplemente daros las gracias tanto a Carlos por la iniciativa de crear este espacio que muchas veces estamos invisibilizados es hasta dentro del colectivo trans entonces muchas gracias por crear esta mesa y luego muchas gracias a Dani Caen y Ann por el esfuerzo y sobreesfuerzo que muchas veces se nos olvida que para muchos dedicar tanto tiempo a estas cosas es un esfuerzo y nuestra salud mental muchas veces se ve perjudicada cuando verbalizamos ciertas cosas así que muchas gracias y ánimo no sé si Dani, Caen o Ann quieren un minutito para decir algo y luego ya dejo a Carlos que se despida Caen ¿tú querías decir algo? Sí yo bueno nada quería aprovechar el espacio y tal para mencionar que este sábado 4 de julio hay una concentración en la Plaza del Sol a las 6 precisamente para reivindicar y para pedir exigir la ley trans estatal ya y bueno se hace desde la confluencia trans y habrá un bloque no binario también y pues nada que estáis todos invitados y que hay que que lucharlo por ahí y nada pues simplemente lo mismo dar las gracias a este espacio a proporcionarnos medios para ser visibles para para difundir nuestro mensaje y nuestras realidades creo que es esencial y y no sé también yo desde mi punto de vista empecé a hablar mucho de la discriminación y de todo eso me gusta dejar un mensaje de positividad creo que que de hace unos años hasta ahora el movimiento trans y el movimiento no binario está ganando mucha fuerza creo que se nos está empezando a escuchar y aunque desde otros colectivos también se nos critique o se nos intente silenciar creo que que ahí está un poco el kit de la cuestión de la visibilidad habrá gente que nos apoye gente que nos intente ocultar pero pero creo que lo importante es que se está viendo y se está hablando y y creo que que solo podemos ir hacia adelante y que que va bien es que en realidad cada vez me acaba de robar todo el discurso o sea que no pero creo que yo hablo más desde lo que es ser una persona racializada entonces me gustaría mencionar también que conozco al miedo de salir del armario dentro de tu de tu familia negra conozco muy bien ese miedo conozco muy bien el miedo de que sufren muchísimas personas de es que ya eres negro y ya te discriminan no puede ser otra cosa yo sé para ser escuchado en inglés en español en francés pero lo conozco lo he afrontado y creo que estoy bastante orgullosa de no solo ser un foco de discriminación de un lado sino de todos otros porque he decidido visibilizarme y he decidido hacerlo entonces invito a todas las personas que si en algún momento se ven en esa situación si en algún momento tienen un miedo a reconocerse si son las personas racializadas que les da muchísimo miedo hacerlos en familia o hacerlos en un espacio donde vean que solo hay personas blancas y demás no solo espero que no les pase nada sino que van a tener a esta persona con la que pueden contactar que me pueden contactar dando a darme por redes sociales como algunas personas que tengan el acceso a mi teléfono lo puedan hacer porque sé muy bien lo que es pasarnos y sé muy bien lo que es estar en un país donde no es fácil y y que puedan ¿sabes? que puedan tener un espacio donde poder hacerlo yo necesité ese espacio yo necesité personas yo necesité personas vale no solo de mi color de vida sino de personas que me pudieran entender entonces que ahí lo tienen y que que se intente que hay visibilizar es es importante yo una frase hace mucho la utilicé de me encantaría hacer el referente pero a las personas de que no está mal levantar la voz sino que es necesario levantar la voz entonces este es el espacio gracias Dani ¿An? Sí a mí me me gustaría añadir ya que se está estamos ahora un poco por las fechas del orgullo y todo eso aunque el mes que viene a ser como oficial del orgullo el real vaya no el que va variando según al capitalismo le conviene sino junio por el 28 y todo eso ahora pues eso por las fechas y todo eso muchas empresas y demás se suben al carro de esto está guay pero esto a nivel individual porque empresas pocas creo que vayan a escucharnos y menos aún a hacernos caso pero si tú como persona individual consideras que nos apoyas replanteate tal vez donde consumes y y qué tipo de empresas apoyas económicamente porque apoyarnos en las fechas en las que te conviene no es apoyarnos porque en el orgullo de todo el mundo se pone la banderita y ni siquiera todo el mundo pero mucha gente se pone la banderita por ser el orgullo pero muchos negocios pierden clientelas y fuera del orgullo tienen la bandera puesta y es a esos negocios a los que realmente habría que apoyar guay yo aprovecho último minuto para decir que si eres una persona no binaria ya me refiero a a quien nos va a ver ¿no? si eres una persona no binaria crees que puede serlo si no lo conoces y quieres saber más nos puedes seguir a no binarias España en Instagram somos no binarias punto es en twitter no binarias barra baja es y nada que será un espacio seguro para hablar tenemos grupo de apoyo motuo y tal donde se puede pedir entrar y que al final es es importante colectivizarse juntarse frente a una presión y lo que comentaba antes Dani de referentes yo al final creo que mis referentes no son quienes veo arriba sino quienes tengo al lado entonces para mí An, Kaen, Dani y muchas otras personas transnominarias son mucho más referentes para mí de lo que pueda ser cualquier persona rica blanca que de repente dice soy una persona no binaria y hace cosas ¿no? que lo pueden ser también pero para mí los referentes son quienes tengo cerquita a quienes puedo tocar o espero poder tocar cuando terminen confinamientos pandemias y demás pero pero eso y y nada Carlos te dejo ya que nos enraigamos más es que nos queremos mucho somos una pequeña nosotras encantadas vamos que nada pues deciros que muchísimas gracias por participar suscribo suscribo las palabras que habéis dicho que soy referente así que muchísimas gracias por seguir dando dando ahí caña y y gracias por habernos enseñado tanto que 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 creemos que es súper importante y y la idea de 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 estas actividades pues esto precisamente es visibilizar dar luz entender aquello que no que no se entiende porque no se ha tenido la oportunidad de 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 escuchar y que si se ha podido escuchar y no se quiere entender pues que a lo mejor hay que hacer un esfuerzo y y trabajarlo ¿no? entonces pues muchísimas gracias por habernos puesto un poco en en vuestras pieles contarnos eh qué violencia sufre concretamente el colectivo transmunitario eh contarnos propuestas también cosas que demandas concretas que que hay que que solucionar y y muchísimas gracias por vuestra valentía también de que que sabemos que no es fácil ¿no? eh bueno pues exponerse y contar pues cuestiones personales que que no por ello no son políticas pero que no por ello son fáciles de de expresar y que y que muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias caen muchas gracias Dani y muchas gracias Arco y nada que feliz y crítico orgullo y que y que seguimos muchas gracias gracias